Bienvenidos a un nuevo vídeo a Isma Manuel Estamos en FNF2 Mira, mira Hostias Ay, que me equivoco Esto es muy fácil, eh Hostia Es muy imposible tocar las flechas Que son los pequeños Que mi... O sea, mi dedo me dique Vale, de momento es muy fácil Vale Bien, bien, bien 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 Venga, que nada más hemos empezado Y te cabreas Hostia, eh Si que me gusta la canción, eh Es que en el boyfriend no se ve, eh Ojalá que se viese Bueno, no Mejor así Y que mira Como se decía Es que yo me olvido de todo, bro Espera Soy tonto, bro Es increíble pausa porque soy retraso Bueno chicos, yo ya me voy Hasta luego Yo ya me voy a contar Lo a mí me voy a contar Lo a mí me voy a contar Yo ya te ciego